Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Oigan, andaba súper desaparecida. Una disculpa muy, muy grande por, pues, no estaban mis planes irme así, pero tuve unos problemitos con mi internet y, pues, me estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y apenas me lo pudieron reinstalar. Bueno, el modem andaba mal el modem, pero bueno, ya andamos por acá. Y para el día de hoy traigo un caldito de pollo. Voy a estar comiendo con ustedes. Ya tengo mucha hambre. Yo ya le desmenosé aquí el, 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 este pollito. Vamos a comenzar una zanahoria. Le posé limoncito. Yo tengo limon. Una papa. Tiene, pues, obvio el pollito, chayote, calabaza, zanahoria, papa. Ya los había extrañado. Espero ustedes a mí también. Un caldito. Ahora sí se mató con un vaso de coca. A ver. Cuando tengo ganas de coca, va a ser tan deliciosa cuando me la tomo. Siento que estoy comiendo muy rápido, pero ya tenía un montón. Tengo hambre. Que es tarde. Pero estaba haciendo un montón de cosas y no había podido comer. A mí me gustan los trozos de verdura así, grandecitos. Rápido. Te meto, mando, a la carne. ¡Ceca, me salió, a los varas y me salió! My husband, le voy a dar un poco de lo que es importante que no esté vamos a hacer. ¡Presente! ¡Ceca, me salió! Por lo que es la carne, sí, la carne, y los huele. ¡Ceca. ¡Ceca, me salió! ¡Ceca, me salió! ¡Suscríbete! 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 ya les juro moría de hambre esto no se hace pero si no voy a estar sonando mucho la cuchara espero que este video les haya gustado mucho, cuídense y nos vemos y adiós aquí en un siguiente video